La verdad es que me gusta mucho, porque aparte de que entren ellos, se divierten, lo haces más entretenido, tú también al mismo tiempo puedes entrenar y yo siempre que sea ayudar en este tipo de fundaciones como la de Jidre Esteve, yo encantado, porque siempre es importante dar motivaciones extras a todas estas personas. Bien, esto parte de una experiencia personal. Cuando tuve el accidente en 2007, después de todo el periodo de rehabilitación, pues pude comprobar que una vez ese periodo de rehabilitación terminaba, a muchos de los compañeros les daba miedo afrontar el día a día y la normalización del día después de tener un accidente. Tenemos que proporcionar esas herramientas a las personas que padecen una discapacidad para que la actividad física les motive y les haya ver que existe un futuro, que naturalmente va a ser diferente, pero creo que está ahí y tenemos que afrontarlo y afrontarlo con el máximo de optimismo. En Repsol y su fundación creemos en la integridad plena de las personas con discapacidad. La compañía a la hora de organizar todos los puestos de trabajo, que por eso somos la primera compañía en empleo para las personas con discapacidad, y desde la fundación lo que hacemos es integrarla plenamente en la sociedad.